Suéltame en la compa Javi, ¿cómo dice? ¿Quién es el que me lo es y lo vena? ¿Quién se para la tierra si Joaquín lo ordena? Y aquí está el tutorial, la canción está en Sol sostenido mayor Y a primera, su segunda que es Re sostenido Y a tercera, dos de niña Ahí se le mete un Fa menor por ahí Ok, la canción empieza así Empieza en tercero Ahí va Ahí va de nuevo Ok, así va la melodía El primer adorno que le mete para brincar a tercera es esta Segunda Primera Segunda Ahí es donde lleva el Fa menor Segunda Y para cerrar Y es todo lo que lleva amigos Es todo lo que lleva Ahí va de nuevo Un poquito más Más recio para que se escuche bien 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 Y es todo lo que lleva, es todo lo que lleva la canción Más recio para que se escuche bien Do sostenido mayor Re sostenido mayor Y Fa menor Es todo lo que lleva Saludos amigos, espero y les cierre este video